Gracias por ver el video. Queridos corintios, queridos hermanos, es voz común que haya entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes. Yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Evangelio según San Lucas Sucedió que otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía seca su mano derecha. Los escribas y fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca. Ven y ponte de pie frente a todos. Él se levantó y se puso en medio. Dijoles entonces Jesús. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O para destruirla? Y mirando a todos los de su alrededor, le dijo. Te extiende la mano. Lo hizo y su mano quedó curada. Pero ellos se llenaron de furor y discutían entre sí qué harían contra Jesús.